Si te gustan las películas de aventuras y crees que King Kong le va a partir su madre a Godzilla, Kong School Island es para ti. La historia comienza en 1944. Un soldado aviador americano está peleando con un japonés después de que los dos cayeran en una isla. El japonés con sus habilidades karatecas está a punto de matar al gringo, y de repente ¡pum! sale un chango gigante. Pasaron muchos años y ahora conocemos al Dr. Randa, el cual es un gran creyente de la existencia de los monstruos, pero todos lo toman como a loco, excepto su ayudante Houston. Ellos dos quieren ir a una isla que no ha sido descubierta por el hombre, llamada Isla Calavera, pero para poder ir tienen que convencer al senador el cual la verdad no le interesa eso de cazar monstruos. Pero después le dicen que los rusos también quieren ir a investigar, y de repente le entraron muchas ganas de ir. Obviamente el Doug y Houston no podrán ir solos a la isla, así que les ponen a su disposición un escuadrón de soldados liderados por el coronel Packard, el cual es protagonizado por el buen Nick Fury. También necesitarán a alguien que tenga experiencia explorando islas, y para eso contratan a un ex soldado llamado Conrad. Y como siempre tiene que haber algún colado, en esta ocasión es una fotógrafa de guerra llamada Weaver. Algo que se me olvidó comentar es que este era el último día de guerra para los soldados. Lamentablemente como el general Packard no tiene vida aparte de la guerra, acepta esta misión obligando a los soldados a quedarse. Así que empieza la aventura. Para llegar a la isla, el Doug, Houston, los soldados y un grupo de científicos se transportan en un barco. Ya que están en el barco explican lo que harán al llegar a la isla. Prácticamente aventarán bombas para ver la densidad de la tierra. Por cierto, a la isla no pueden entrar barcos porque la rodea una tormenta, así que entrarán en helicópteros. Un día después, los soldados se están preparando para ir a la isla y conocemos a Chad, conocido como el único que tiene hijos en el grupo. Mills, conocido como el graciosito. Slipko, conocido por ser un miedoso. Cole, conocido por ser el soldado experimentado. Y Rills, mejor conocido como el soldado con menos diálogos. También hay más soldados pero son extras, esos no importan. Así que empieza la aventura. Todos los helicópteros se están despegando y se dirigen a la tormenta. Los soldados tienen un poco de complicaciones para atravesarla, pero al final, todos logran pasarla. Ahora ya están en la isla, y por lo que se ve parece ser muy bonita. Llena de naturaleza, plantas exóticas y animales libres como el viento. Ay, no. La belleza no duró mucho ya que los soldados empezaron a aventar bombas destruyendo muchas partes de la isla. Gracias a eso, Houston se da cuenta que la tierra es hueca. Qué lástima que el hombre siempre se enfrasque en destruir el medio ambiente. ¡Ay, cabrón, un chango gigante! Pero no se preocupen, solo murieron los extras. Los actores principales están bien. Bueno, ese chango sigue destruyendo un montón de helicópteros, matando a muchos más extras, lo cual hace enojar al coronel jurando venganza. Por la pelea tan intensa que tuvieron contra Kong, todos cayeron en diferentes lugares. Un grupo es el de Conrad, en el cual está Weaver, el soldado miedoso, y un extra que ascendieron de puesto. Ahora es un extra sobreviviente. No por mucho tiempo. Otro que cayó alejado y además está solo es Chapman. Él se logra comunicar con el coronel y le dice más o menos su ubicación. Entonces el coronel junto con Rills se dirigen por él. El otro grupo sobreviviente es Mills, Cole, y muchos extras, pero esos no sobrevivirán por tanto tiempo. Lo bueno es que este grupo se encuentra rápidamente con el coronel y Rills. Ahora sí, todos van en busca de Chapman. Por cierto, el Dr. Randall también está ahí. Y el coronel lo amenaza y le dice que él le explique qué fue lo que pasó. Él le dice que él sabía que existían los monstruos, y que necesitan llevar pruebas para que después regresen con más armas para destruirlo. Ahora vemos al grupo de Conrad al cual se agregan Houston y su novia. Houston les empieza a contar cómo conocía al Doc y cómo pensaba que era un loco hasta ahora. Mientras van en el camino se topan con un búfalo gigante, pero al parecer es pasivo y no les hace nada. Mientras tanto, el grupo del coronel sigue buscando a Chapman y van atravesando por un lugar lleno de bambús. Y de repente ¡PUM! El soldado genérico número 13 ha muerto, y por la pata de una araña gigante. Obviamente todos se cagan y empiezan a correr. La araña logra agarrar a Miles, pero todos le empiezan a cortar las patas salvándole la vida. Mientras tanto, Conrad y su grupo llegan como a una construcción, parece ser que alguien habita la isla. Al parecer es una tribu, pero su líder es el piloto que vimos al principio, ya bastante pasadito de tamales, por cierto. Algo raro para estar 20 años en una isla abandonada, ya era para que estuviera bien mamado o desnutrido. Él les explica que hay muchas cosas peligrosas allá afuera, y que se apuraran a irse porque de noche se pone mucho peor. Después habla con los aldeanos y ellos aceptan que se queden en la noche ahí. Él les dice que Kong es como un dios para ellos, porque por muchos años él los ha protegido de criaturas horribles que parecen lagartos, y una de las más grandes fue la que mató a los padres de Kong. Y los aldeanos creen que cuando muera Kong, el lagarto más grande saldrá de nuevo. Incluso una de esas lagartijas fue la que mató a su amigo el japonés. Conrad le dice que tiene que llegar al norte en tres días. Él les dice que es imposible llegar. Kong pusiera en una lancha que él y su amigo japonés habían intentado hacer años atrás. Así que manos a la obra. Mientras que todos están arreglando la lancha, Weaver se pone a tomar sus fotos. De repente escucha un ruido de afuera de la aldea, el cual es de un búfalo que fue aplastado por un helicóptero. Ella intenta sacarlo de ahí como si eso fuera posible. Por suerte viene Kong y la ayuda. Al parecer King Kong es un chango generoso. Mientras tanto vemos al coronel y su grupo, los cuales siguen buscando a Chapman. En el camino se topan con una marca de sangre de la mano de King Kong. Y el coronel se emociona y les dice que sí le hicieron daño. Y que las armas que tiene Chapman podrán vencer a King Kong. Pobre ingenuo. Ahora vemos a Chapman, el cual está intentando hablar por el radio. Y de repente el tronco donde está sentado cobra vida. Pero él le dispara y el tronco huye. Pero al parecer no estaba huyendo de Chapman. Sino de... Él. Pobre Chapman. Un segundo de silencio para él. Bueno, ya es de noche y Doc le dice al coronel que no es buena idea pelear contra Kong. Pero el coronel está terco que quiere matar al changuito gigante. Mientras tanto el changuito está bien tranquilo viendo las estrellas. Es bien buena onda, la verdad me cae bien. Ya es de día y después de muchos intentos logran arrancar la lancha. Van bien tranquilos y de repente escuchan la radio donde les habla el coronel. Él les dice que lanzará una bengala para que sepan dónde están. La logran ver y ahora ya saben a dónde ir. Parece ser que todo va muy bien. No, no, amigos. Un extra más... Ha muerto. Dos segundos de silencio para él, por favor. Después de un rato llega el coronel y los demás soldados. Conrad le dice al coronel que se deben ir al norte. Pero el coronel les dice que no se irá hasta ir por Chapman. Que está en el oeste. El vagabundo dice que el oeste es muy peligroso. Pero el coronel, como siempre de Terco, dice que no se va a ir sin Chapman. Van caminando y se encuentran con los restos de los padres de Kong. Y al parecer los tendrán que atravesar. Para su mala suerte se les aparece un lagarto. El cual escupe la cabeza de Chapman. Después como que se va y ya todos salen de su escondite. Pero pues obviamente no se va y se come al Doc. Después mata unos cuantos extras más. Hasta que lo achicharran con un lanzallamas. Pero eso no es suficiente para vencer a esa lagartija. Hasta que Weaver le lanza un encendedor y la hace explotar. O sea, me dices que un lanzallamas no la mató. Pero un encendedor sí. Claro, tiene mucho sentido. Después el vagabundo le dice al coronel que es una locura seguir. Porque hay muchas amenazas hacia esa dirección. El coronel está terco que quiere salvar a Chapman. Es ahí cuando Conrad le enseña la placa de Chapman. Y le dice que está muerto. Pero aún así el coronel quiere ir por sus armas para matar al chango. Lo cual hace ver que lo único que quiere el coronel es venganza. Y no le importa nada más. Conrad le dice que él se llevará a los civiles al bote. Y que él vaya con sus soldados por sus armas. El coronel acepta enojado. Pero acepta. El coronel y su grupo llegan a donde estaba Chapman. Ahí encuentran una nota que le había hecho a su hijo. Diciéndole que haría todo por volver a verlos. Qué triste la verdad. Ya después el coronel les ordena a los soldados que preparen los explosivos. Porque la pelea ya va a comenzar. Mientras tanto Conrad y Weaver están checando hacia dónde está el bote. Y de repente se encuentran a King Kong. Ellos obviamente están asustados. Pero Kong parece no tener intención de atacarlos. Es ahí cuando Weaver le toca la cara a Kong. Supongo haciendo referencia a la anterior película. Al parecer el coronel ya activó los explosivos. Eso hace enojar a Kong. El cual va hacia ellos. Por mientras Conrad les dice a los demás que se vayan al bote. Ya que él, Weaver y el vagabundo irán a salvar a Kong. Mientras tanto el coronel está frente a Kong. Y avienta una antrocha al mar. El cual está lleno de gasolina. Eso hace que Kong se empiece a quemar. Al parecer el coronel se salió con la suya. ¿O no? Ya que eso no es suficiente para detener a King Kong. Unos minutos más tarde. Bueno al parecer si era suficiente. Ya que King Kong cayó noqueado. Ahora sí. El coronel se salió con la suya. Y les dice a los soldados que preparen las cargas. Al parecer también quiere explotar a Kong. Pero antes de que él presione el botón. Llega a Conrad. Y les dice que no lo haga. Que Kong es el protector de la isla. Y que si lo mata. Una bestia más grande saldrá de las profundidades. El general no le importa. Él lo que quiere es explotar al changuito. Sus soldados se dan cuenta que lo que quiere hacer es una locura. Y le dan la espalda. Pero ya es muy tarde. El lagarto más grande ha salido de las profundidades. Cuando hablaban de que el lagarto más grande saldría de las profundidades. Me imaginaba a Godzilla. No esa lagartija pedorra. El general es tan terco que aún así. Viendo una lagartija gigante viniendo hacia él. Quiere matar a Kong. Pero por suerte Kong se deshace de él fácilmente. El reptil está venciendo a Kong ya que está muy herido. Ya es de día. Houston y su novia están en el bot esperando. Mientras Conrad manda a Weaver a que lance una bengala. Para ver si Houston los logra ubicar. De repente se escucha un ruido. Parece ser la lagartija gigante. Todos están huyendo. Pero al parecer Cole ya no quiere seguir escapando. Así que se sacrifica. Según para matar al monstruo con unas granadas. Pero no sirvió de nada porque el lagarto le dio un coletazo. Y Cole explotó en el aire. Adiós Cole. Siempre se te recordará como un personaje de relleno. Que se hacía pasar como protagonista. El maldito lagartijo S está a punto de comerse a todos. Por suerte King Kong le revienta una piedrota en la jeta. Y empiezan los puñetazos. La lagartija está a punto de comerse al Kong. Pero por suerte ya Houston y le dispara con la torreta. Eso distrae a la lagartija. La mala noticia es que ahora viene por él. Por suerte Weaver arriba de una piedra. Le lanza una bengala en la cara. Y le quema hasta las pestañas. Es ahí cuando Kong agarra una cadena. Y ahorca a la lagartija. Y le hace la hurracarrana. El impacto fue tan fuerte que tiran a Weaver al río. Lo bueno es que King Kong la salva. Pero mientras la está salvando la lagartija la ataca. Pero Kong se harta y le arranca el cerebro a la maldita lagartija esa. Todo eso pasó mientras tenía en la mano a Weaver. O sea siendo realistas ahorita Weaver estaría hecha puré. Pero bueno es una película. Y Weaver está sana y salva. Kong la deja en la orilla del río. Y llega Conrad a rescatarla. No se vale. King Kong hace todo y Conrad se lleva a la chica. Muy mal. Ya llegaron los helicópteros. Ahora sí todos se podrán ir a sus casas. El vagabundo al fin podrá ver a su esposa e hijo después de 20 años. Mientras tanto vemos a King Kong pegándose en su pechito. Eres grande King Kong. Team King Kong hasta la muerte. Y la película termina con el vagabundo llegando a su casa después de 20 años. Al parecer su familia sí lo estaba esperando después de todo. Suscríbete al canal si te agradó este video. Dale like y comparte. Nos vemos.